Escuchame una cosa, la prima de Juario, una tijota, hizo ahí usted... La verdad que a mí no se sabe si hizo un video de verdad respecto de superación personal o tenía una parodia, ironía, con Iván Nadal, que tengo entendido, no se lleva muy bien. Y no. Y después en Hay que ver, ahí hablan de un concurso, que no sé bien de qué se trata. Vamos a verlo, a ver si la gente lo entiende. Sos el único que vale la pena ahí. Los demás son todos descerebrados. No es culpa de nadie, pero de un tiempo a esta parte, Iván Nadal viene dando la nota. A raíz del marco de extrema espiritualidad elegido por la fresca muchacha para expresar en redes sociales que la energía del cosmos la habría llevado a icardearle el chonguito a Nati Jota, ahora la blonda muchacha decidió expresarse sobre las repercusiones del caso. Dicho entre una cosa y otra, Jota se puso picante y apeló una vez más al humor para batatear sin atenuantes a la reflexiva Ivana. Paz es lo que trae al espíritu la sabia palabra de Soy Baba, que como siempre nos regala otro de sus pensamientos. Este es un video por tantos mensajes que me llegan. No te sentí bien vos, mi amor. Diciéndome, estoy hecha pelota, estoy hecha mierda, me dejaron, estoy triste, bla. No flasheo gurú de nada. ¡Sos terrible! No flasheo gurú de nada. Lo quiero aclarar. Esa es tu ayuda. Simplemente se me ocurrió hacer un video para responderle a todas ellas. Para responderle a todas ellas. Me parece muy bien. Son recursos que yo tomé o utilicé para sentirme menos mal cuando estaba mal. Y que creo que pueden hacer sentir bien a alguien. ¡Bara! Hola, amores. ¿Cómo andan? Uy, justo este otra vez. Yo estoy muy bien, estoy muy feliz. Estoy transitando un momento de mi vida muy especial. Lo primero que quiero decir... ¿Qué cosa? Es... Dale, ponelo. Algo, decilo. A ver, el optimismo por demás, yo un poco lo odio. Me parece como medio trillado. Puedo decir, hey, hey. Búscale el lado positivo, todo pasa por algo. Eh, no. Eso es el amor. El amor no tiene explicación. Cuando conectás con algo, y hablo de algo por una planta, por un árbol, por el viento, por el sonido del mar. O con alguien. Amarse el uno al otro. En este caso, como yo conecté con Bruno. ¿Cómo? Como yo conecté con Bruno. Qué mala leche vos, eh. Bueno. Si sucede, conviene. Rabi Shankar, un besito. No siempre si sucede, conviene, pero creo que está en uno tratar de entenderlo así. Claro que sí. Confiar en el universo. A veces está bueno relajarse, pero si era tan real, y es tan amor, y tenía, y tiene que ser, va a ser. Corta la bocha. No supongas, no supongas, viví el presente. Supón que no hay fronteras. Y de verdad, este video no quiero flayar gurús. No quiero quedar como una gila. Solamente que es lo que me encantaría decirle a cada una que me manda un mensaje con el corazón roto. Es tan buena. Lo que vos tenés en tu propio ser, lo que no tenés que explicar, porque solamente lo sentís y lo expresás al tacto, a la vista. Te salen por los ojos. Bueno, los, y las quiero mucho. Ah, y mándenselo a su amiga o amigo que esté con el corazón roto, a ver si lo llevamos un poquito. Encima, ahora la insondable Ivana se vio involucrada nada menos que en una supuesta estafa dolarizada, que ya está bajo la lupa de la implacable Juario, y se dio a conocer en la pantalla. Convocó a la gente a que ponga 6 dólares a través de las redes para participar de un sorteo. Escuchen y graben esto. Que nunca se hizo. Ivana sorteaba un viaje a España para dos personas junto a ella. Con un acompañante y conmigo a España, 6 días es en total. ¡Me tira! 6 días es lo que te tenés que pedir en el laburo. 6 dólares es lo que te sale el cupón. Y 6 millones son las birras que nos vamos a tomar allá. Compré, compré, compré. Encima, viaje, España. Ya creo que me quedó bastante claro, ¿no? Que nos vamos a España. Les voy a dejar acá un link que igualmente lo pueden encontrar siempre en mi perfil. Dejá de robar, hija. ¡No! Cada vez que pasa algo en las redes, la llamamos a Vicky Juario. ¡Mierda! Porque es la que está ahí tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki buscando todo. La que descubre todas estas cosillas. La que descubre todo. Nunca lo asertió. La página dice que todavía está suspendido. ¿Cómo creer? La gente le escribe mensajes a Ivana. Ivana los borra. ¿Qué? Ivana los borra. Yo esperaba que salga a blanquear, a decir, bueno, che, esto es lo que pasó. Se quedó totalmente en la nada. Se quedó totalmente en la nada. Compré, compré, compré. Bueno, Ivana la nada a esta altura debe tener un muñequito de Juario en la casa pinchándola. Igualmente. La tiene congelada en el freezer, claro. Pero hay una pandemia, no está viajando nadie, capaz que se reinventa para la que viene. Claro, bueno, pero debería aclararlo. Pero debería ser lo mismo que hacen las agencias de viaje, devolver la plata. Las agencias de viaje están devolviendo la plata. Esos seguidores, no se lo hacen. O decirle a todos sus seguidores, bueno, por ahora no va a ir el concurso. A todos los que preguntan, porque después Juario dijo, bueno, los que tienen, los que están, participaron del concurso, escríbanme. Y le empezaron a mandar desde toda la Argentina, personas que habían participado y habían comprado el concurso. Al margen de que no puedan viajar, el concurso se puede haber hecho ganar a alguien, Juan Pérez. Decirle, Juan Pérez, cuando se abran los aeropuertos, tenés el premio. Sí, pero en general vos sabés que cuando vos utilizás la palabra concurso, no es que es cualquier palabra. Hay bases, ¿entendés? Se tiene que hacer de determinada manera, digo, legalmente hablando. Más allá de cómo decida hacerlo ella en sus redes sociales o cómo la marca le pague para que ella lo haga. Es ilegal lo que está haciendo y puede tener un problema grave. Pero bueno, pero tiene el argumento de la pandemia y del aumento del dólar. Entonces, devolviendo esos dólares que le dieron, ya está. Es que es una fortuna ahora, 6 dólares es una fortuna. Si le pagaron en verdes, devuelve verdes. Si ella no le pagaron en verdes, devuelve verdes. ¿A qué puso? ¿A qué puso? ¿A qué puso? ¿Ani qué quiere agregar? Yo me quedé con el universo cuando te larga un tipo. No hay universo que valga, loco. Ani, te digo, yo no sé por qué Ani Ventura no empieza a dar consejos a corazones rotos. A mí me tocó uno, que si vos le apretabas las tetas y se tapabas, acababas. Yo creo que sería una gran, así como una mujer ahí, grande, no grande, digo, como con sus años venidos. Es otro abordaje más concreto, más práctico, al de Ani, de vida, de vida. Pero me parece que la chica, Nati Cota, no estaba haciendo un video en joda. Para mí tampoco, no era en joda. Me parece que no, me parece que se puso seria un ratito para contestarle a mucha gente que la describí. No, pero por momento la arreglaba a Ivana Nadal y por momento le tiraba... La citaba. No, claro, porque no quería, esto no quiero ser un mensaje de luz, decía. Pero bueno, yo si tengo que buscar a alguien que me escuche... Pónganse a llorar. La busco a Ani Ventura, para que me dé consejos de corazones rotos. ¡Gracias!